suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente para mí es muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los estudios geminis vamos a ver cómo están las energías el mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían algo inesperado va a pasar no te esperabas esto es como una gran sorpresa para algunos de ustedes es alguien del pasado que regresa algún tipo de comunicación de una persona del pasado o un alma gemela como que va a aparecer en tu vida aquí veo que es algo manifestado que estás atrayendo veo que hay una situación donde tú vas a dejar de sobrepensar vas a tener más claridad algunos de ustedes un amor incomparable me dicen veo como que tú le das la espalda a una situación y avanzas es posible que tú cambies de trabajo o si estás pensando mudarte lo hagas veo una situación donde fuiste engañado en el pasado aquí está el signo de cáncer escorpio piscis también el signo de leo el signo de sagitario por si estás lidiando con esos signos también estás tú geminis y libra veo que hay una situación donde hay mucho desengaño en tu corazón y hay una situación donde puede ser que te sientas muy presionado decepcionado de muchas cosas te veo enfocado en trabajo o queriendo progresar y te veo como con temor a entregarte por lo que sufriste previamente veo que manifestas grandemente salir de una tristeza enfermedad alguno de ustedes depresión o soledad y estás atrayendo grandemente éxitos también estás atrayendo compañía ideal aquí veo una situación donde viene la paz y algún tipo de unión alguno de ustedes va a ver una reunión con un familiar que está a distancia te piden que te enfoques mucho en lo que quieres porque estás como muy atrayendo mucho aquí veo que ya no vas a estar en caminos cruzados algunos de ustedes le prometieron un compromiso que nunca llegó o algo así veo que ahora te toca energía de celebración de colaboración es posible que te propongan algún tipo de negocio se te abran puertas y oportunidades de nuevos empleos o algo así veo muchos cambios que vienen hacia ti que te van a ayudar a curar tus energías y avanzar grandemente tienes energías de esperanza me dicen lo que deseas viene y no te lo van a poder quitar como un nuevo comienzo el cuidado donde dejas tus cosas tu cartera y eso veo energías como de que alguien quiere quitarte algo puede ser una pérdida de dinero o algo así te veo también como si estás esperando a alguien del pasado parece que viene esta persona veo que hay alguien como que lamenta mucho el haberte dado la espalda Geminis te veo con más paz encontrando más luz la energía que viene hacia ti es como de eliminar los retrasos y también de empezar a ser más creativo algunos de ustedes están recuperándose de una pérdida y veo como que vas a poder levantarte también veo una situación donde vas a creer más en la fuerza que tienes como persona y vas a salir como de un sentimiento de abandono veo que hay un familiar que es un ángel guardia tuyo alguno de ustedes perdieron un ser querido y esta persona te cuida esta persona está como cerca de ti está contigo tienes energías de me dicen has perdido dinero pero has también perdido como el interés en luchar algunos de ustedes tienes pensamientos ofuscados y ahora vas a encontrar como un gran cambio de ciclo me dicen hay una transformación en camino para los geminianos y esto viene inesperadamente es como que va a tocar a tu puerta me dicen no te lo esperaba si es como una gran ayuda que viene hacia ti que te va a llevar de un extremo al otro un cambio de vida me dicen nuevamente y puertas que se abren empezarás como a sentir la luz divina en ti algunos de ustedes realmente no entendían el porqué como que le pasaban unas cosas detrás de otra y ahora lo van a comprender es como un proceso en el que estabas viviendo espiritualmente para poder evolucionar y para poder ayudar a los demás aquí veo una situación donde te sentías perdido algunos de ustedes sufrieron cuando eran niños o tuvieron un gran desengaño previamente esto te hirió tu subconsciente y te hirió como tus sentimientos ahora te veo que confías más en tu valor en cómo puedes expandirte como ser humano también veo mucho amor y mucha paz viniendo hacia ti bien merecido que lo tienes hay una situación donde reconstruir tu vida es como el parámetro en el que te están poniendo y ver tu potencial veo que hay algo que tiene que ver con justicia o un juicio que se va a dar pronto va a haber un veredicto que va a fluir o que va a ser favorable algunos de ustedes veo que en el área de trabajo van a tener como más desempeño más desenvolvimiento y veo que vas a dejar ir una situación que era tóxica puede ser un ambiente laboral tóxico porque veo más dinero y algunos de ustedes si tenía un romance en el trabajo que salió mal yo te veo yendo para otra parte y encontrando tu alma gemela donde vas veo un cambio y veo que te mueves me dicen es tiempo de salir del estancamiento personal en la que estabas alguno de ustedes tenía cinco años en un paradigma de una situación donde no se sentían felices y yo veo algo kármico y veo ahora como que sales de la falsedad y te vas hacia donde tienes que ir puede ser también que alguien estaba en una relación kármica y se deja y viene donde ti porque veo a alguien regresando una persona veo que hay muchas cosas que te salieron mal alguno de ustedes le proponieron un negocio como que no se dio o tú sientes que te robaron el dinero o hiciste una mala inversión o alguien te prometió un aumento y no te lo dio yo veo que hay cosas que van a cambiar aquí está el signo de Capricornio Leo Aries veo una propuesta otra vez viene alguien a distancia si conoces a alguien que vive lejos van a conocerse o van a unirse o algo así también si estás soltero es posible que conozcas a alguien en los medios sociales o en un viaje o algo así si alguien estabas atrayendo a alguien del pasado esta persona parece que viene también te veo con éxito si te mudas o cosas como planes de moverte a otro sitio porque veo como un éxito que viene para alguno de ustedes aquí está el signo de Leo cáncer veo que te van a dar un dinero me dicen no te des convencido que tú vas a ganar o vas a lograrlo también puede ser que estás como abogando para que tu negocio crezca y vas a poder lograr ese éxito aquí está el signo de Capricornio Virgo tienes miedo de que te engañen nuevamente o de no poder alcanzar lo que quieres o estar como en el camino equivocado aquí veo el signo de Aries Sagitario Géminis veo una celebración después de mucho bloqueo alguno de ustedes sentía que alguien te había bloqueado los caminos y veo que te liberas también veo una aclaración puede ser que hayas estado triste por algo que tú sientes que fue injusto con una situación de la ley te veo manifestando y te veo provocando cambios lo cual es bueno saliendo de una energía kármica o tóxica alguno de ustedes se está desprendiendo de un karma familiar aquí vi el signo de Capricornio Aquarius Piscis el consejo que hay para ti Géminis la decepción se va revalúa tu vida y espera curación hay alguien que está pidiendo curación aquí veo que viene romance unión compromiso para algunos de ustedes veo que vas a avanzar me dicen avanza sin ningún tipo de temor tenías resistencia y bloqueos y ahora como que hay un viaje me dicen una decisión que vas a tomar puede ser de moverte de cambiar o de aceptar algo o alguien me gusta mucho tu energía Géminis es algo como inesperado que va a pasar o una propuesta inesperada que te va a abrir muchas puertas bendiciones y muchas gracias por favor dale un me gusta comparte síguenos y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño Marlene Esther Ramírez que le depara la vida si van a pagar la gente que te ha hecho daño bueno lo primero es que uno no le pide venganza o revancha a los arcángeles ni a Dios eso no está de usted también usted no sabe su vida pasada para saber lo que sucede lo que le recomiendan es que usted se vaya esto puede ser emocional moverte del sentimiento que te tiene estancado muchas veces nos estanca un sentimiento de depresión y de tristeza y de pensar en los que no hicieron y no estamos viendo las oportunidades que vienen te piden que avances y que sueltes eso no te ayuda a crecer te daña las energías y te llena de carmas ese es como lo contrario que sucede cuando uno se empeña en revancha Andrea Muñoz como viene lo de la economía su economía veo que va a haber algo que tiene que aprender o que va a aprender esto puede ser un curso o algo que tiene que ver con aprendizaje que va a ser interesante en tu vida y veo que vas a poder como avanzar también puede ser que estés esperando una comunicación importante acerca de trabajo o una oportunidad que va a llegar a ti Olga García si va a tener pareja yo veo que hay una situación donde tienes que tener claridad en lo que quieres para que lo puedas atraer es posible que alguien te ofrezca algo pero veo que hay poca conveniencia puede ser que te hayan dado migajas de amor en el pasado y tienes que tener mucha centralización en amor propio para que no te pase de nuevo Iván si va a haber reconciliación con Jaume veo que la relación está desgastada y no eso no está terminado o dalo por terminado es mejor así escucho Indri Iberio Alarcón quiere saber de su persona especial bueno veo resistencia de parte de esta persona que tú sientes que tienes una conexión esta persona parece que tiene que tomar una decisión o avanzar y no veo que lo hagan vamos a ver otra persona si no tienes nombre en tu usuario y pones la pregunta no sé a quién dirigir la energía tienen que poner su nombre en la pregunta si no está lupita cejas y su hermano va a regresar a casa es posible que vuelva a la familia no veo que sea ahora puede pasar un tiempo un año pero veo que sí Zuleika Gil Martínez quiere saber de su salud te veo te veo que vas a estar bien un poco melancólica cuídate de tristeza o de sobrepensar eso veo que sería tu mayor problema pero veo una recuperación Miriam Villa Vicencio si su nieto va a estar bien veo que sí Damaris Hernández si va a poder viajar con su hijo sí sí bastante claro sí Géminis gracias muchas bendiciones yo espero ayudarte de alguna forma o otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones